Gracias por seguir con nosotros aquí en la señal de TBS Noticias, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Ya está aquí con nosotros el licenciado José Antonio López, que es el dirigente del Frente Juvenil Revolucionario. Te agradezco mucho, Antonio, que nos acompañes aquí en el noticiero. Guillermo, muy buenas noches, muchas gracias, el honor es mío. Gracias, Antonio, perdón, es que se está metiendo un poquito aquí de interferencia. Bueno, pues platícanos qué es el Frente Juvenil Revolucionario. Pues mira, el Frente Juvenil Revolucionario es la principal organización de cuadros adherente al Partido Revolucionario Institucional, por la cual los jóvenes se adhieren al partido. El principal objeto que nosotros tenemos es hacer nuevos cuadros juveniles para darles participación e incluirlos y darles juego para poder, ahora sí, que hacerlos partícipe en la cuestión de las políticas públicas para que ellos puedan opinar y puedan tener una ventana hacia la sociedad para su expresión. Bueno, en sí, las metas del Frente Juvenil Revolucionario, ¿cuáles son? O sea, ahorita estamos trabajando para que los jóvenes se adhieran a este movimiento, invitarlos a, ahora sí que adherirse al movimiento más grande juvenil de todo el país, con su representación en la capital del Estado, que está a mi cargo. Entonces, vamos a hacer varias dinámicas y tenemos varios, ahora sí que programas para ayuda juvenil. Lo principal es que el joven esté, participe, esté vigente y tenga la oportunidad de expresarse y de poder proponer y participar dentro de las políticas públicas del gobierno. Bueno, y como representante de este Frente, ¿cuál es, digamos, la meta? Porque el Frente tiene su meta, pero tú… Pues ahora sí que, en cuestión personal, traemos un proyecto encaminado a seguir creciendo, a seguir trabajando por la gente, porque ahorita, gracias a Dios, como posición partidista, como dirigente de un sector del revolucionario institucional, he tenido la oportunidad de poder ayudar a la gente y ser el gestor de la gente ante los diferentes órganos de gobierno, porque, gracias a Dios, como ustedes ya lo saben, tenemos un presidente de la República priista, un gobernador en Chiapas que llegó en alianza con el PRI y un presidente municipal priista. Entonces, hay que aprovechar esas circunstancias para que la sociedad pueda ser beneficiada y nosotros llevemos la voz de su gestión ante los representantes de gobierno para que pueda, de esta forma, dar resultados tanto el partido como los gobernantes. Tú que estás al frente de este… ahora sí me alcanzas la redundancia de este Frente, ¿de qué forma crees tú, siendo joven, también, que los jóvenes puedan contribuir al desarrollo del Estado, del Estado de Chiapas? Pues, abriendo principalmente espacios de opinión, ¿no?, dejándolos participar, porque ahora sí que, como lo decía en campaña nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello, los jóvenes ya no somos el futuro de México, somos el presente de México. México es de jóvenes y para los jóvenes y nosotros debemos participar y tenemos la obligación de participar en los diferentes tipos de, ahora sí que, de opciones que haya para expresarnos, para, ahora sí que, hacer valer nuestra voz para poder, este, nosotros participar y proponer no más, porque ya es mucho, ahora sí que, muy criticado y ya está como tabulizado, la cuestión de que nosotros los jóvenes en la política, este, más que nada la cuestión de la sociedad, ya hay, ahora sí que, nada más, como sucedió en campaña el movimiento este, el 132, que no, no tuvo, ahora sí que, más que sumar, ahora sí que restar, ¿no? Entonces, son varias cosas que ya la gente no tiene, así que, no, no, no ve bien nuestra participación, ¿no? Entonces, más que nada, antes de criticar, yo creo que los jóvenes estamos obligados a proponer y a proponer cosas, a proponer reformas, a proponer políticas para que puedan ser aplicadas dentro de la labor de nuestros gobernantes y así poder salir beneficiados tanto sociedad como gobierno y nosotros, los jóvenes, ser los principales impulsores de políticas públicas para que la sociedad en general sea beneficiada, porque los jóvenes traemos una nueva forma de trabajar, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de trabajar por nuestro Estado y trabajar por México. Muy bien, Antonio, bueno, ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar los, ahora sí que los chavos al frente, jóvenes? Mira, nuestras oficinas están en la 21 Poniente Sur, al lado de donde era antes el Cine Bonampac, por la Nissan, entre Segunda y Tercera Sur, es un edificio verde, es el número 215A, ahí tienen su casa, y les voy a dar el teléfono de las oficinas, que es el 1215646 extensión 125. Correcto. Ahí estamos a las órdenes, ahí pueden encontrarnos, si los invitamos a participar, vamos a contar próximamente con la cuestión de las becas universitarias, el apoyo a las becas universitarias, para que todos los jóvenes se sigan preparando y sigan teniendo de esa forma un mejor futuro y puedan ahora sí que concebir sus estudios de forma total. ¿Un mensaje final, está bien? Pues, me gustaría, como ya lo comentaba, invitar a todos los jóvenes que nos estén sintonizando, a ser parte, a formar parte, independientemente de esta organización, como ya lo comentaba, a formar parte, expresarse, expresarse para proponer, expresarse para ser mejor, para tener participación y participación de la buena, para que nosotros los jóvenes podamos ser los principales impulsores del país, de las reformas y políticas públicas que vamos a impulsar con nuestros gobernantes pristas. Y, pues ahora sí que tenemos el ejemplo del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, un hombre joven, que a su corta edad llegó a donde está y ha tenido un trabajo excelente, y pues en el Estado, al licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional, que es el gobernador más joven que ha tenido México. Entonces, tenemos que seguir esos pasos, y como te comentaba antes, los jóvenes ya no somos el futuro de México, somos el presente y debemos de trabajar por ello, y para ello, para que sean respetadas nuestras políticas y podamos nosotros tener un mejor país. Te agradezco mucho, Guillermo, por tu invitación. Para mí es un honor estar con ustedes, y pues muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho. Bueno, pues, ahí está el licenciado José Antonio López, que es el presidente del Frente Juvenil.